Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como estarán viendo en el título del vídeo les traemos un vídeo bastante interesante que es el top de niveles de poder de los pilares de kimetsu no ya iba así es muchos de ustedes ya me estaban pidiendo que hablaras sobre esta historia anime y manga y la verdad es que comencé a leer el manga y me atrapó muchísimo y honestamente me encantaría seguir trayendo este tipo de vídeos pero bueno espero que este vídeo sea suficientemente apoyado para que así podamos seguir trayendo alguna otra variedad de vídeos de kimetsu no ya iba porque como les dije ya me leí el manga el anime está increíble y bueno me encantaría seguir haciéndolo en este vídeo vamos a decir el top de los pilares es decir cuál es el pilar más débil hasta el pilar más poderoso y cabe aclarar que este orden es dado por el mismo autor es bastante interesante que él nos dé el nivel de poder de cada uno de los pilares aunque claro ustedes también pueden dar sus propias opiniones ya que ya que conforme va avanzando el manga los niveles de poder se pueden ir modificando y bueno yo también iré dando mis puntos de vista respecto a este orden y se creo que alguno de ellos debería moverse pero recuerden que este orden es dado por el mismo autor antes de comenzar con este top quiero recordarles que este va a tener spoilers como les dije ya me leí el manga voy a decir algunos datos que ya ocurrieron en el manga y de hecho para hablar de cada uno de los pilares también va a tener que haber spoilers entonces ya están advertidos y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y comenzamos con el puesto número 9 que representa al pilar del insecto shinobu kousho así es al parecer ella es considerada el pilar más débil y yo creo que el principal fundamento para esto es que desde un principio se nos mencionó que es que ella no puede cortar directamente el cuello de un demonio debido a que no tiene la fuerza suficiente el método de lucha de ella es a través del veneno y ok todo está muy bien mientras este veneno funcione pero el problema y de hecho como ya lo vimos en el manga es cuando su veneno no tiene efecto sobre él yo creo que independientemente de todo ella nos muestra que tiene una gran velocidad y agilidad para los ataques pero yo creo que este nivel de fuerza tan bajo es lo que la relega al último puesto independientemente de que spoiler ella haya sido la causante o la principal contribuyente a la derrota de la segunda luna lo cual quiero decirles que fue una de las muertes más geniales que haya visto porque fue un sacrificio muy bien fundamentado y la muerte realmente vale la pena obviamente como les dije este iba a tener spoilers así que no me culpen y bueno seguimos avanzando el puesto número 8 es para el pilar de la serpiente obanai y guro así es este pilar es al que menos hemos visto en el manga actualmente de hecho es el que menos peleas ha tenido lo hemos visto en acción sólo en la parte del entrenamiento y un poco apenas en el manga recientemente pero no lo hemos visto mostrando su máximo potencial pero por lo poco que hemos visto de las habilidades del pilar de la serpiente su fortaleza en el ataque es esta virtud de moverse pues tal cual como una serpiente y hacer ataques poco previsibles y con una gran flexibilidad pero como tal él no ha representado una fuerza extrema o una fuerza imponente que nos haga pensar que es un pilar más poderoso y de acuerdo a lo que el autor menciona el pilar de la serpiente ocupa esta octava posición como les dije no lo hemos visto no ha tenido gran desarrollo y es por eso que no puedo mencionar más información sobre él pero bueno yo creo que por alguna razón él tiene este octavo lugar y seguimos avanzando y el séptimo lugar es para el pilar de la niebla moichiro toquito y ese es uno de los puestos más polémicos porque a mi parecer el pilar de la niebla es era uno de los más poderosos aunque bueno recientemente al enfrentar a la luna superior uno demostró que si le falta aún pero él fue de los primeros en desarrollar las marcas entonces yo no sé si este puesto le queda demasiado bien al pilar de la niebla personalmente yo lo subiría aunque creo que estos puestos están basados antes de que él desarrollara las marcas de hecho un aspecto muy importante sobre el pilar de la niebla es que él es el único pilar que ha enfrentado en un mano a mano a una luna superior y lo ha derrotado por lo cual es que yo creo que si se merecería un puesto más elevado pero bueno en este caso le dieron el séptimo pues continuando con el puesto número 6 y es el pilar del amor Mitsuri Kanrohin y ese es el pilar del amor el cual se nos ha mostrado ya en algunas batallas de hecho ya tuvo la oportunidad de luchar contra una de las lunas superiores en la cual nos demostró su increíble fuerza ya que se nos dijo que a pesar de su complexión tenía una fuerza brutal una fuerza sobrehumana además de su increíble habilidad de manipular una espada totalmente especial la verdad es que si considero de alguna forma que este pilar es de los más fuertes aunque en términos de estrategia de hecho creo que le falta mucho porque vimos justamente en su primera pelea que al arrojarse al ataque recibió un impacto crítico lo cual la dejó en desventaja muy pronto y yo creo que eso le afecta directamente en términos de estrategia e inteligencia y es probablemente ese punto el que la baja de niveles porque en cuanto a fuerza bruta yo creo que si es uno de los pilares más fuertes hablando de fuerza bruta y la habilidad del manejo de su espada también es bastante tremenda continuando con el puesto número 5 y muchos aquí también van a discutir es el pilar del agua Giyu Tomioka Tomioka que es el primer pilar que se nos mostró en la serie de Kimetsu no Yaiba y después ha sido uno de los principales pilares y de hecho uno de los personajes más queridos pero ocupa el puesto número 5 y sé que en un principio se nos mostró como un personaje tremendamente poderoso pero el problema es que estaba enfrentando a rivales relativamente débiles de hecho cuando tuvo la oportunidad de enfrentar a la luna superior número 3 ahí se vio que en realidad no es tan poderoso como pensábamos ya que en un mano a mano no lo pudo soportar por tanto tiempo y tuvo que hacer pareja con Tanjiro para así poder nivelar la pelea entonces ahí fue donde Tomioka nos demostró que en realidad no era un pilar tan poderoso como todos creíamos actualmente ya tuvo la oportunidad de obtener las marcas pero aún así yo creo que este quinto puesto no es nada descabellado y yo creo que si está bien posicionado bueno este es desde mi punto de vista igual como saben ustedes en los comentarios pueden decirme su opinión y bueno continuamos el puesto número 4 es para el pilar del viento Sanemi Chinasugawa y bueno este pilar de hecho es de los más odiados debido a que bueno tanto los que han visto el anime como el manga es el que se atrevió a herir a Nezuko yo creo que desde ahí se ganó el puesto del pilar más odiado de todos pero bueno recientemente igual en el manga nos ha demostrado su habilidad su superioridad tanto al pilar de la niebla como ya les había comentado que fue prácticamente masacrado por la luna superior 1 pero el pilar del viento fue capaz de hacerle frente a esta luna superior lo cual me sorprendió de gran manera además de la increíble resistencia a las heridas y a los ataques la verdad es que me dejó gratamente sorprendido y si creo que merece un puesto entre los más poderosos pilares de todos tal vez algunos no estén de acuerdo en ponerlo en esta posición yo también de hecho creí que prácticamente podría ser incluso el segundo pilar más poderoso por lo que se nos ha mostrado pero bueno el cuarto también está relativamente correcto y continuamos el puesto número 3 el pilar de la flama Kyojuro Rengoku uno de los pilares de hecho más queridos pero de los que menos tuvimos la posibilidad de ver ya que en su primera aparición en su primera pelea contra una luna superior como ya sabrán pues muere y de hecho yo desde ese punto estuve bastante decepcionado de Rengoku pensando en que era un pilar pues bastante débil pero gracias a lo que ocurrió en el manga creo que nos demuestra que Rengoku en realidad era bastante poderoso y les explico por qué el peleo contra la luna superior número 3 en un mano a mano directo prácticamente nivelados claro que la luna superior tenía la gran ventaja de que se regeneraba pero aún así llevó a un punto a la luna superior en que estuvo cerca de asesinarlo es decir quedar en un empate estuvo bastante cerca y ahora por qué digo que esto es muy representativo porque la luna superior número 3 ya fue derrotada pero fue derrotada con un conjunto de Giyu Tomioka y Tanjiro es decir los dos tuvieron que pelear contra esta luna superior para derrotarla tomando en cuenta que Tanjiro en este momento es prácticamente nivel pilar entonces se requirieron de dos pilares para lograr hacerle frente a esta luna superior mientras que Rengoku lo hizo por su propia cuenta es ahí donde yo creo que el nombre de Rengoku toma poder y toma bastante potencia y no lo veo tan descabellado ponerlo en este tercer lugar porque ahora sí ya lo veo con el poder suficiente de hecho se mencionó alguna vez que una luna superior tiene el poder de aproximadamente dos o tres pilares y que Rengoku lo haya enfrentado en un mano a mano la verdad es que es bastante admirable y continuando yo creo que este es uno de los que más me confunde pero bueno el segundo puesto es para el pilar del sonido Tengen Usui y bueno qué les puedo decir este puesto si me sorprende bastante pues la verdad es que yo creo que no demostró demasiado cuando apareció y peleó contra una luna superior de hecho era la luna superior número 6 una de las más débiles bueno la más débil luna superior y no pudo hacerle frente en un mano a mano lo cual esto es si no alcanzo a comprender por qué él ocuparía el segundo puesto si alguien tiene un argumento válido para esto pues dígamelo pero honestamente yo creo que él estaría en uno de los puestos más bajos y por rondando el sexto o el séptimo o eso es lo que yo creo pero bueno déjeme su opinión de los comentarios respecto a Usui tal vez estoy equivocado o estoy omitiendo algo y bueno el primerísimo lugar y por el cual la verdad es que no tengo ninguna duda es el pilar de la roca yomei jimejima y bueno por lo poco que hemos visto de este pilar ya se nos había mencionado desde siempre que él es el más fuerte de hecho actualmente ya se nos mostró en primeramente en la parte del entrenamiento se nos mostró el tremendo poder bestial que tiene el pilar de la roca y después al ser alguien que pudo hacerle frente y poner en problemas a la luna superior número 1 yo creo que ha demostrado en gran medida que es bastante poderoso y yo creo que con mérito propio él es el pilar más poderoso de todos y qué bueno que les puedo decir este es el top de niveles de poder establecido por el mismo autor para que no me reclamen nada yo les dije mis argumentos respecto a si creía que estaban correctos o no o si habría que modificar algún algo pero bueno ustedes también tienen su propia opinión así que déjenme los comentarios qué opinan de este top les parece que estuvo correcto algún lugar estuvo inadecuado deberíamos de cambiar alguno bueno ustedes déjenme su top en los comentarios también díganme si les gustaría seguir viendo vídeos de kimetsu no ya iba la verdad es que a mí me gusta bastante este manga y este anime y bueno si veo que hay apoyo para este vídeo pueden seguir trayéndolos recuerden darle like y suscribirse si no lo están y ahora sí sin nada más por añadir adiós no